Ya estamos de vuelta aquí en Echos del Quinceo para platicar respecto a la actualidad de Reboceros en la Piedad porque es un equipo que también se está armando, como se los dije antes de irnos a una pequeñísima pausa, pues está afilando todos los detalles para arrancar con la temporada. Se encuentran en pretemporada, finalizando ya todo eso de los procesos de entrenamiento, ejercicios de propriocepción, para poner la apuesta a punto, acorde a lo que demanda la temporada regular. Y es por ello que establecemos contacto con Jorge Guerrero, el director técnico de Reboceros, un profe con pasado monarca que ha estado en Monarcas Morelia en anteriores ocasiones. Y que bueno, el día de hoy, al equipo de Reboceros, la Piedad. Les saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy bien, a tus órdenes, mucho gusto. A todos los auditores y aquí estamos. Mitch Cárdenas y el señor Laporta me acompañan en el estudio para iniciar con esta entrevista, profesor. ¿Cómo se encuentra el plantel para iniciar ya la temporada regular de lo que viene siendo esta, la categoría de la Serie A de la Tercera División? Sí, aquí estamos, no estamos en una etapa de pretemporada, tenemos una semana, hoy cumplimos ocho días, estamos haciendo sesiones, mañana y tarde. Los chavos se encuentran bastante bien, estamos preparándonos con mucha ilusión para encontrar este torneo de la segunda premia. Hay chavos muy interesantes, sobre todo aquí de Michoacán, y vamos a darle contribuyente a este trabajo de Reboceros. Profesor, ¿cuáles son las metas del equipo para el inicio del torneo? Pues estamos todos conscientes, ¿no? El equipo ha tenido problemas hoy con una nueva lectiva y con muchas ganas para enfrentar este nuevo reto. La verdad, el equipo lo estamos preparando para que sea un equipo competitivo, ¿no? Me gusta tener equipos competitivos. Así lo va a ser, estoy seguro porque los chavos tienen muchas ganas. ¿Qué tal, profe? Los saludo con mucho gusto, Michelle Cárdenas. Entonces, ¿el plantel ya está cerrado o va a haber más incorporaciones? Buenas tardes, Michelle. No, nosotros estamos aquí, tenemos que ir por ejemplo, que estamos esperando un defensa central y un medio de contención. Por ahí estamos esperando un argentino, defensa central, categoría 97. El equipo casi está un 80, 85 por ciento. Pero tenemos ahí algunos espacios para hacerlo competitivo. Profesor, respecto al calendario de la Serie B de la Liga Premier, ¿ya han tenido un acercamiento? ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cuándo es el debut de la institución? ¿Nos puede comentar respecto al tema? Mira, el torneo inicia el 19, el que entra, no, aún no sale el calendario, en eso estamos en espera de ella. Y nos ha dividido en dos grupos. Hay equipos muy competitivos, ¿no? Está Ruapa, está Zitácuaro, está La Piedad, y hay equipos allá de Cancún que son muy fuertes. Se irá cuarto. La verdad es una liga muy competitiva y así lo vamos a enfrentar. Profesor, respecto a los casos de COVID-19, ¿cómo lo está manejando la institución? ¿Han reportado alguno? Hasta el momento no hay ninguno. ¿Cómo está el asunto allá en La Piedad? No, tú lo viste, estamos aquí preparados para esa situación. Está muy complicado el tema y estamos tomando muchas precauciones. Por ahí, por ahí algún chavo aparece con gripa, lo separamos. En cambio, lo revisan y estamos muy atentos de eso. Hasta ahorita estamos limpios. Ojalá, si sigamos así. Justo respecto a ese tema, profesor, ¿cuáles son las restricciones que habrá para el estadio? ¿Cómo lo estarán manejando? El tema de la gente, evidentemente, para este próximo torneo no habrá afición. ¿Cómo esperan llegar hasta la puerta de los hogares de toda esa gente que espera con ansias ya el inicio de esta nueva temporada? Pues mira, ya está en sociedad. No nos vamos a iniciar a puertas cerradas. Lo sabemos, no sé, es un poco complicado para los de la directiva, ¿no? Que tengan un plan, es una muy buena plata. Vamos a iniciar a puertas cerradas, pero vamos a dar máximo esfuerzo para que aparezca en los primeros lugares y así atraer a la gente. Es un nuevo proyecto. En realidad, todo el mundo está muy metido. No, es una plaza que tú la conoces. Es muy futbolera y creo que estando en los primeros lugares no tengo ninguna duda de que la gente nos va a apoyar. Profe, ya lo comentaba usted. Es bien sabido que la piedad es una plaza histórica para el fútbol mexicano como tal, no solamente para a nivel estatal como Michoacán, sino a nivel nacional. ¿Cómo esperan o por qué la afición de la piedad debería en esta ocasión creer en el proyecto deportivo que hay en la ciudad? Sí, viene arrascando muchos problemas el equipo, ¿no? Y en Cádiz, muchísimos problemas, hay muchos alegros. Hoy, esta nueva directiva está metiendo un esfuerzo tremendo y el esfuerzo se ve que lo están haciendo. Entonces, nosotros tenemos que preparar un muy buen equipo. ¿Para qué? Pues para que la gente también, la piedad y los alrededores, se den vuelta al estadio, ¿no? Y que vean que el equipo está trabajando bien y ser competitivos. No tengo ninguna duda que la gente la conozco bastante bien. Yo jugué en segunda división unos clásicos contra ellos y llenaban estadios. Pero para eso hay que tener un excelente equipo. Claro, claro, un excelente equipo. Porque, pues sí, como lo comentaba, es una sede que se ha visto muy golpeada, sobre todo por los manejos en el fútbol mexicano como tal, que pasan a afectar a muchos lugares. En esta ocasión le tocó a Morelia, por ejemplo. Le ha tocado previamente a la piedad. Y que, bueno, se espera que ya no vuelva a ocurrir nada, algo similar en esa plaza, profesor. Oiga, me gustaría también preguntarle, en un porcentaje, ¿cómo nos puede comentar que se encuentra el equipo en tono físico? ¿Qué tan cerca está de obtener su mejor nivel? Mira, en el tema físico de la red hay mucho. Eran arrastrando ahora por el problema del COVID. Eran arrastrando varios meses sin trabajo. Algunos estaban trabajando individualmente en sus casas. Algunos se vienen un poco malcapados en el aspecto físico. Hoy estamos, yo pienso, en un 80%. Los chavos se han puesto de su parte. Ya tenemos una semana completa trabajando y los trabajos cada día son más intensos. Tuvimos el miércoles un encuentro con un equipo de tercera. Quiero sacar a todos los chavos y mostraron que, básicamente, les falta un 20% pero los dos bastante bien. Han mejorado bastante. En dos semanas creo que estarán los a tope. Y así estaríamos haciendo ya partidos. Ya más el viernes 21 tenemos ya un partido oficial contra un equipo de tercera. Yo pienso que ahí vamos a aparecer ya un poco mejor físicamente. Yo no tengo ninguna duda que los chavos están metidos. Tenemos dos o tres sesiones por día y tenemos que trabajar fuerte en el aspecto, sobre todo en el físico. Respecto al tema de los amistosos, profe, ¿cuántos partidos todavía están venideros? Además del que ya nos comentó. El 21 tendremos uno con tercera, pero tendremos cinco partidos antes de iniciar el torneo. Y estamos arrancando ya el día 19 de la que entra para encontrar el inicio del torneo. Cinco partidos aparte de este serían seis. Y ahí estaríamos ya, pienso que estaremos a tope. Ok, perfecto, muy bien. ¿Sabe o ya tiene definido aproximadamente a estas alturas contra qué rivales serán o todavía lo van a definir? No, eso lo están trabajando los directivos, ¿no? Bueno, la que corresponde, estamos ya metidos nosotros, pero sí, te aseguro que son cinco encuentros para arrancar el torneo. Por eso el cuerpo técnico está encargado de ver los rivales. En esa parte estamos con mucha comunicación para tener unos buenos rivales y que nos sirva de mucho. Claro, profesor. Y ya nada más para finalizar y cerrar este enlace, me gustaría preguntarle por qué es pertinente debido al cambio de administración y a la manera en la que se ha estado manejando Reboceros. ¿Cuál ha sido el mensaje que le ha enviado la directiva a toda la organización, a toda la institución como tal? ¿Con qué mensaje la directiva está comenzando este nuevo proyecto? ¿Qué mensaje quiere impregnar en los jugadores y también en el cuerpo técnico? El mensaje es que todo sea transparente y que se van a cumplir en todos los acuerdos que se lleguen porque hay mucha gente que no cree en esa parte. Hoy, el día a día se ve, ¿no? Del momento que estamos siendo pretemporada, quieren ellos que todo sea de una manera, del 100%. Y el mensaje es que en este periodo de nueva directiva no va a haber tantas cosas como las que han pasado. Esperemos, estamos seguros que así va a ser, vamos a estar muy metidos los directivos y esperamos nosotros elevando los máximos resultados para bien de todos. Claro, profesor, pues un gusto que nos haya acompañado esta tarde en Ecos del Quinceo. Le deseamos todo el éxito del mundo a usted, al proyecto, a los directivos y a toda la gente que es aficionada y muy buena misionada allá en La Piedad. Abrazo y saludo cordial. Gracias y saludos a todos los que intentan Ecos del Quinceo. Saludos para todos ustedes y para toda la gente de Morelia. Hasta luego. El profesor Jorge Guerrero, director técnico de Reboceros La Piedad, a quien le agradecemos la oportunidad de platicar esta tarde con él. Señor Laporta, Mitch Cárdenas, ¿cómo perciben sus palabras ya antes del inicio de este torneo? Pues la verdad es que se ve un proyecto interesante, creo que La Piedad siempre ha sido un municipio muy futbolero aquí en nuestro estado y ahora con este nuevo proyecto, nueva administración, creo que se esperan cosas buenas y lo importante es que, bueno, aunque la afición ahorita no pueda asistirte como tal al estadio, pues que sí los empiece a apoyar porque creo que también se desencantaron del fútbol con lo que ha pasado y lo que ya sabemos que ha sucedido con los equipos de La Piedad cuando llegan a un buen lugar. ¿Se puede ilusionar la gente a Laporta o no? Sí, sí se puede ilusionar, sobre todo por la gente que está detrás de este proyecto, hablando desde el presidente a lo que es el técnico y bueno, se escucha muy seguro el técnico respecto a su plantel, que están haciendo buena pretemporada. Él se escucha confiado y creo que cuando alguien te habla así te muestra buenas cosas porque, bueno, él lo percibe desde dentro de la institución, él ve a los chavos todos los días, habla del partido contra el equipo de tercera. Entonces, me parece que va bien encaminado este equipo para tener una buena temporada. Claro, entonces, pausa y volvemos. Todavía tenemos más información en el siguiente y ya último bloque para empezar a platicar de aguacateros, también del profe Potro, quien se incorpora a la liga de balompié mexicano, Laporta. Vamos a platicar largo y tendido respecto a ese tema. Volvemos. Vamos a platicar de aguacateros.